Ahora, justo cuando salía Imanol para prepararse para el debate de TV, una persona en las sociedades tiene que haber de todo, una persona se le ha acercado, le ha rociado con un spray de pimienta y han tenido que llevar a Imanol a cruces, a limpiarle los ojos. No sabemos a qué responde, pero de todas maneras creo que este tipo de comportamientos, este tipo de sucesos nos tienen que llevar como sociedad a la reflexión de si todo esto que estamos viviendo, de estirar, de tensionar, de crear división, de crear crispación, es el camino para una sociedad como la vasca. Desde luego, en opinión del PNV, no. Ese no es nuestro camino. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.